Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duele perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Ibas llorando hacia el avión en el aeropuerto yo te despedía Sentí al decirte adiós que mi corazón más veloz latía Contigo se iba mi ilusión y mi pobre alma que se remordía Al ver que ya no había razón para retenerte si ya no eres mía Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Marí Jaramillo Como dejas la consola Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duela perderte Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Te aconsejo que regreses a tu hogar Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Aunque me duela perderte Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Un lino Un lino Y yo no quiero cambiarla Un lino Un lino De nada Un lino Y yo no quieronder Un lino Y yo Van pasando los años, amores desengaños Va dejando la vida al que sueña con ella Pero llega una edad que te da claridad Y las cosas las miras de distinta manera Cuando llega el amor, te brinda una ocasión Debes aprovechar Porque sigue el dolor, te parte el corazón si la dejas pasar Porque vives no, sin amor hay vida Te da un corazón Porque vives no, sin amor hay vida Te da un corazón Martica ¿Y qué vas? Puro amor Cuando un adolescente, inexperto en su mente Tiene ideas evasivas, nunca aprecia las cosas Va derrochando siempre, el amor que le ofrecen Y muy fácil se olvida, que la vida es tan corta Pero cuando maduran, que se aclaran las dudas Él quiere aprovechar Toda aquella ocasión que le brinda un amor no la deja pasar Porque vives no, sin amor hay vida Te da un corazón Porque vives no, sin amor hay vida Te da un corazón ¡Gracias por ver el amor! Carlos Colorado Y Alberto Morino ¡Gracias por ver el amor! 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 De punta, que tú me gustas mujer, de punta a punta De la cabeza a los pies, de punta a punta Tu cuerpo es puro fuego mujer, me gusta verte mover Hay tu colita, pareces el mismo Lucifer, hay convertido en mujer Mi catita, huevo hay en tus ojos mi amor, en tu cuerpo en erudición Hay un volcán, y si hacerte el amor, aumenta su temblor Los diablos me llevarán Que tú me gustas mujer, de punta a punta De la cabeza a los pies, de punta a punta Que tú me gustas mujer, de punta a punta De la cabeza a los pies, de punta a punta Que buena estás mujer, de punta a punta De punta a punta, yo te quiero amar, de punta a punta De punta a punta, yo te quiero tocar, de punta a punta Tu colita sobar, de punta a punta Tus piernas acariciar, de punta a punta Y tu pecho sobar, de punta a punta Te quiero besar, de punta a punta Tu colita rascar, de punta a punta Y tu pecho sobar, de punta a punta Tu colita sobar, de punta a punta Te quiero besar, de punta a punta Y tu pecho sobar, de punta a punta Que tú me gustas mujer, de punta a punta De la cabeza a los pies, de punta a punta Que tú me gustas mujer, de punta a punta De la cabeza a los pies, de punta a punta Tu cuerpo es puro fuego mujer, me gusta verte mover Ay tu bolita, pareces el mismo Lucifer Ay convertido en mujer, mi catirita Juego hay en tus ojos mi amor, en tu cuerpo en erupción Hay un balcán, y si hacerte el amor Aumenta su temblor, los diablos me llevarán Que tú me gustas mujer, de punta a punta De la cabeza a los pies, de punta a punta Que tú me gustas mujer, de punta a punta De la cabeza a los pies, de punta a punta Toto, bocala Toto, bocala Toto, bocala Toto, bocala Toto, bocala Estoy esperando Por Dios hasta cuando Me harás esperar Oye Necesito verte De nuevo tenerte Y volverte a besar Ay negra Se pasan los días Y en la vida mía Tan solo hay temor Mira Que poquito a poco Yo me vuelvo loco Loco por tu amor Oye Loco por tu amor Ay mami Loco por tu amor Ay oye Loco por tu amor Mami Loco por tu amor Claudia Daniela Moreno Mami Loco por tu amor Negra, el tiempo se pasa, me das calabaza, me niegas su amor Mira, que yo necesito, solo un pedacito de tu corazón Negra, si no vuelves pronto, quedo como un tonto, de tanto sufrir Mira, que si no regresas, pierdo la cabeza y puedo morir Oye, y puedo morir, ay mami, y puedo morir Oye, y puedo morir, mami, y puedo morir Porque te vas como las alas, y entonces me pongo a sufrir Cuando muy triste veo la hora, en que tu tienes que partir Entonces yo, que me hago ahora, porque sin ti no se vivir Porque sin ti no se vivir Mamacita linda de mi vida, yo sin ti no se vivir Porque sin ti no se vivir Ay mamacita, no te vayas, que no puedo estar sin ti Porque sin ti no se vivir Ay, me garcía Cada cual se compone como pueda, eso nadie lo debe criticar Cada cual se compone como pueda, eso nadie lo debe criticar Ay, lo que hace el sacristaña y en la iglesia Toma la campana y se pone a replicar Lo que hace el sacristaña y en la iglesia Toma la campana y se pone a replicar Cada cual su vida puede ganarse Cada cual su vida puede ganarse Eso nadie lo debe criticar Eso nadie lo debe criticar Ay, lo que hace un guitarrista por la calle Toma su guitarra y se pone a serenatear Lo que hace un guitarrista por la calle Toma su guitarra y se pone a serenatear Com committee Toma su guitarra y se pone a serenatear Toma su guitarra y se pone a serenatear Toma su guitarra y se pone a serenatear Te amo, tanto not tidear Cada cual se compone como pueda Eso nadie lo debe criticar Cada cual se compone como pueda Eso nadie lo debe criticar Lo que hace un sacristán es la iglesia Toma su campana y se pone a repicar Tililín, 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 para ganarse el pan Tililín, 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 tililín Cada cual se puede ganar la vida Eso nadie lo debe criticar Cada cual se puede ganar la vida Eso nadie lo debe criticar Lo que hace un baterista en la tarima Toma su timbal y se pone a repicar Lo que hace un baterista en la tarima Toma su timbal y se pone a repicar Para ganarse el pan Para ganarse el pan Tililín, 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 tililín Tintán 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 Esta noche me emborracho, a nadie le quepa duda Le quepa duda, esta noche me emborracho A nadie le quepa duda Le quepa duda, aunque mañana muchachos Me mate la maldita cruda, aunque mañana muchachos Ay, me mate la maldita cruda La cruda, la cruda, aunque me mate la cruda La cruda, la cruda, aunque me mate la cruda Me regaña mi mujer y dice que soy un cretino Me regaña mi mujer y dice que soy un cretino Porque me gusta amanecer dándole al vino, dándole al vino Porque me gusta amanecer dándole al vino y dándole al vino La cruda, la cruda En Colombia le dicen guayabón y en Venezuela es el ratón Ya ves La cruda, la cruda Rezaca en Santo Domingo y en España el domingo La cruda, la cruda Compadre, sirvame un trago Y hoy vamos a amanecer Amanecer Compadre, sirvame un trago Y hoy vamos a amanecer Amanecer Porque la cruda que traigo Es la misma cruda de ayer Porque la cruda Es la misma cruda de ayer La cruda, la cruda La misma cruda de ayer La cruda, la cruda La cruda, la cruda La cruda de ayer La cruda, la cruda Padre, que crudo estoy Me va a matar mi mujer Padre, que crudo estoy Me va a matar mi mujer Porque la cruda de hoy Es la misma cruda de ayer Porque la cruda de hoy Es la misma cruda de ayer La cruda, la cruda La cruda, la cruda En la costa le dicen fea Borrachera, borrachera Tú eres muy fea La cruda, la cruda Ay, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres la causa De mis peleas La cruda, la cruda La cruda, la cruda La cruda, la cruda Si Dios quiso que nos separáramos un día Más no quiere que nos olvidemos de este amor Este amorcito tan lindo que notaba La dulzura, la ternura y el fulgor Si me encuentro lejos de tu lado por esta distancia Te prometo que jamás me olvidará de ti Tú comprendes que mi vida es toda tuya Tú comprendes que mi amor te hace feliz Amorcito lindo, reliquia de mi pasado Cuántas veces llore de angustia lejos de ti Amorcito lindo, reliquia de mi pasado Cuántas veces llore de angustia lejos de ti Y ahora canto que de ti estoy separado Porque sé que tu ternura es para mí Cuando la ausencia trate de alejarnos Debemos vencer para no llorar, para no morir Amorcito lindo, reliquia de mi pasado Amorcito lindo, reliquia de mi pasado Cuántas veces llore de mi pasado Cuántas veces llore de angustia lejos de ti Amorcito lindo, reliquia de mi pasado Cuántas veces llore de angustia lejos de ti Y ahora canto que de ti estoy separado Y ahora canto aunque de ti estoy separado Porque sé que tu ternura es para mí Cuando la ausencia trate de alejarnos Debemos vencer para no llorar, para no morir Que sé que tu ternura es para la mig y no huir Cuando te vayamos con mi Y ahora canto que te vayamos con mi Y ahora canto que de ti Y ahora canto que tú te vayamos con mi Nunca olvidaré aquella noche Fue un año más de nuestro amor Y cuando quisiste andar Te tuve que sujetar Y cuando yo quise andar El mundo empezó a girar Fueron unas copas de tequila Una cervecita y un buen ron Y nuestra canción de amor De pronto empezó a sonar Y brindamos por los dos Por nuestra felicidad Esa brosura mi chata No importa que sea chata Con tal que respire bien Borrachitos de amor Borrachitos los dos De alegría cantamos Qué bonito es amar Borrachitos los dos Ay, borrachitos de amor Alegría y placer Hasta el amanecer Clar, isla Llévame a la isla De tu amor L Και a la isla Y asustá Y asustá Ay, la, 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 la Ya, la, 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 la Noche tan feliz, maravillosa Todo fue locura entre tú y yo El mundo no es un milén Pero hay que saber vivir El amor es un licor Pero hay que saber beber Mamacita, con esa caderota Que está buena Borrachitos los dos Borrachitos de amor De alegría cantamos Qué bonito es amarnos Borrachitos los dos Borrachitos de amor Alegría y placer Hasta el amanecer Ay, requete borrachitos de amor En los palancas Hola señora me perdona Si yo vengo a esta hora A darle una canción Pero yo quiero a mi manera Así darle respuesta Ya usted lo decidió Hoy sin conocer motivos Usted me lo ha pedido Terminemos los dos Sabe, si usted no fue capaz De saberme enfrentar Se valió de un papel Y yo le vengo a demostrar Que aunque me duela más Lo acepto por usted No, no piense que he venido No, no piense que he venido Nublado por el vino A pedirle perdón Yo, de un trago me he bebido He querido estar sobrio El gran de la ocasión Sé que debe estar despierto Está oyendo muy atento Está oyendo mi canción La dejaré tranquila Aunque sangre me herida No lloraré su amor Vine a decirle hasta nunca Y a pedirle que olvide Lo que hubo entre los dos Lo que hubo entre los dos La, 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 la Hoy se terminó La, 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 la Lo que hubo entre los dos La, 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 la Hoy se terminó La, 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 la María Eugenia Castaño Ya esto pasó De castaño oscuro La, 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 la Oiga, aquí junto a su puerta Le dejo sus promesas Y sus cartas de amor Para que no tenga pretextos De andarme preguntando En alguna ocasión Sabe que si hubiera manera También le devolviera Sus ratos de pasión Quiero no quedarme con nada Para no tener deudas Con la que me dejó Casi ya calla mi guitarra Pronto me voy Señora Aquí todo acabó Voy a borrarme su nombre Como si no existiera De mí la arrancaré Porque ya no vale la pena Guardar algo Que quema Si ya tuvo un final Bueno, con esta me despido Si de pronto me he oído Adiós hasta jamás Continúe con su vida Yo sigo con la mía Como algo natural Y si acaso nos topamos Y si acaso nos topamos Algún día por la calle No la he visto jamás Lo que hago entre los dos Hoy se terminó Lo que hago entre los dos Hoy se terminó No la he visto jamás No la he visto jamás Lo que hago entre los dos Y si acaso nos topamos Lo que hago entre los dos Y si acaso nos topamos Lo que hago entre los dos Levantar algo Cuando se terminó Lo que hago entre los dos Es muy oportuno Lo que hago entre los dos Cuando el divino señor hizo la belleza humana Cuando el divino señor hizo la belleza humana A la mujer de la sultana puso el fuego del amor A la mujer de la sultana puso el fuego del amor Amalaya quien pudiera bailar contigo en Juanquitón Apretarte la cadera y así llevarte el pasito Como Cali no hay, no hay dos, como Cali no hay dos, no dos Caleñita de mi amor, si tú a mí me quisieras Te entregaría mi sabor, ahí en diciembre en la feria Como Cali no hay, no hay dos, como Cali no hay dos, no dos Caleñita de mi amor, si tú a mí me quisieras Como Cali no hay, no hay dos, como Cali no hay dos, no dos Como Cali no hay, no hay dos, como Cali no hay dos, no dos También hizo el señor, bella la puertorriqueña También hizo el señor, bella la puertorriqueña Pero a la mujer caleña le puso todo el sabor Pero a la mujer caleña le puso todo el sabor Como Cali no hay, no hay dos, como Cali no hay dos, no dos Como la mujer bayuna en el mundo no hay dos Bonita como ninguna es protegida de Dios Como Cali no hay, no hay dos, como Cali no hay dos, no dos Sabor con la negra menta, la feria de la sultana La salsa aquí se acrecienta, el sabor a mí me llama No hay dos, como cali no hay dos Como la mujer aquí se acrecienta, el sabor a mí me llama